Música 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 Durante la implementación y ejecución de la prueba, tomamos las condiciones de prueba y las convertimos en, ahora sí, ya los casos de prueba que vamos a ejecutar, que eso significa que después de armar todo un diseño a alto nivel, todos los escenarios que vamos a estar utilizando, que vamos a estar probando para nuestras pruebas, ahora sí vamos a construirlas, vamos a ver los pasos que tenemos que seguir y transformamos nuestras condiciones que ya tenemos previamente en casos y procedimientos de prueba, otros pueden ser también los scripts de automatización si es que lo vamos a incluir en el proyecto. También necesitamos establecer un entorno donde ejecutaremos las pruebas y construiremos nuestros datos de prueba, la creación de entorno y datos a menudo requieren mucho tiempo y esfuerzo, lo que debe de ser muy planificado y supervisarse cuidadosamente. La implementación y ejecución de las pruebas tienen las siguientes tareas principales, cuando hablamos de implementación, hablamos de usar técnicas que veremos ya en cursos más avanzados y crear datos de prueba para esas específicas casos que tenemos. También escribimos instrucciones para llevar a cabo las pruebas, que son los procedimientos que vamos a estar siguiendo, los pasos que vamos a seguir para esa prueba, para que en este caso podamos nosotros seguir utilizando seguir utilizando la implementación y obviamente ya una vez implementado y teniéndolo ahí, vamos a desarrollar y priorizar nuestros casos de prueba. Esto es muy importante, decir cuáles son los que se van a ejecutar primero, por qué, por qué lo vamos a priorizar. Vamos a crear suite de prueba a partir de casos que se podamos ejecutar, podemos hacer entuen o vamos a ver más adelante que este tipo de argumentos de palabras que son como hacer desde inicio a fin, un entuen por ejemplo. Y también vamos a implementar y también vamos a implementar y verificar el entorno que estemos trabajando. Cuando hablamos de la ejecución, vamos a hablar de ejecutar los conjuntos o todo mi set de pruebas y los casos de prueba de forma individual. Va a ser de uno por uno y a la vez ese uno por uno también va a generar un set completo cuando estemos envolviendo todos los casos que ya tenemos. Vamos a registrar el resultado de la ejecución y registrar las identidades del software que estamos testeando, las herramientas y el software que vamos a utilizar. Vamos también a comparar los resultados reales con los resultados que estamos esperando. Vamos a ver si lo que me está en el software real a lo que yo espero o no. Y bueno, también donde hay diferencias entre los resultados reales y los esperados que estamos nosotros teniendo o que queremos tener, hay que informar los incidentes y los errores, los bugs que ya hemos hablado anteriormente, si es que hay una discrepancia entre estos dos. Y hay que repetir esta actividad como resultado de las medidas tomadas para cada error. Bueno, ahora hay que volver a testear, si ya ha encontrado un error, el aspecto de resolución no es lo que estoy esperando, definitivamente hay que arreglarlo y después volverlo a checar que exista. Que ahora sí tenga una coherencia entre el requerimiento que se especificó. ¡Gracias! ¡Gracias!